Música Hola, muy buenas a todos Mis queridísimos Que os llamo hoy, ya no se que llamaros Mis queridísimas botellas Mis queridísimas botellas, que tengo aquí botellas de agua Un saludito a todos los que me estáis viendo Que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video de Yonidre de Geirum, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mega Man 11 Mega Man 11 Octavo capítulo ya, vamos a por el último De los Robot Masters y Como siempre, os recuerdo que estamos Que este directo Vamos, que este video lo estoy grabando en directo En la plataforma de Stringcraft Así que, en la descripción Tenéis un enlace para no perderos Ni un solo video de los que grabo aquí en directo Y por supuesto, un saludo enorme a todos los que me estáis viendo Ahora mismo en directo, que ya sabéis que os estáis viendo Tanto en primicia, como que encima os lleváis un saludito Un saludito a Edak, a Ruben Javi Mira, Edak me está diciendo que os llame aceitunas A Ruben Javi, a Rafael, a Super J, a Hilsong A Ramón A todos los que estéis por aquí También veo que también tenéis Staggyonki Rinoa Se me apaga la parte de todos, madre mía Álvaro, a todos los que me estáis viendo Muchísimas gracias por verme Ya sabéis que me estáis haciendo un favor enorme El simple hecho de estar aquí conmigo Y nada, que vamos a por el octavo de los Robot Masters Ya solamente nos queda Blastman En el anterior capítulo vencimos a Torchman En una de las mejores pantallas que recuerdo En una de las mejores pantallas del juego Y personalmente uno de los mejores jefes De los que más me ha molado De todos los jefes de Mega Man 11 Así que vamos a por Blastman Y a ver que nos encontramos El diseño mola El diseño parece así como rollo león Está bastante guapo Parece que se ve como explosiones, ¿no? ¡Oh! Super Saiyajin Me flipa Me flipa Mira, me dice por aquí Trae Inhernet Que es Mr. Explosivo Le toca Mr. Explosivo Blastman Adventure ¿Qué? ¿Tiene un videojuego o algo? ¿O qué? Mola el fondo Y la musiquita también está guapa, tío Mola el detallito del fondo Voy a matar a estos ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! Cuidado tú que esos explosivos, loco ¡Eh! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, chaval! Vale, vale O sea, que las cosas La movida está en que las cosas explotan No sé quién es el enano Le he visto venir Y le he pegado un tiro ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un señor bombita! ¡Ay! ¡Es así como bola! A ver Por favor, baja Quiero verlo ¡Mira! ¡Es un señor bombita! ¡Me encanta! ¡Puto amo! ¡Ay! ¡Es un señor de juguete! ¡Es un señor de juguete! ¡Me encanta! Tío, que es una especie de Como de juego o algo ¡Qué! ¡Cómo mola, tío! A ver Ese láser no me mola Seguramente que explote o algo ¡Oh! ¡Oh! Ya hemos liado ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Hola, chaval! ¡Hijo puta! ¡Muere! Vale, vale, vale O sea, que ese láser Pues activa ¡Ay! ¡Es un señor bombita! ¡Es un señor de juguete! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡No me flipas! ¡Señor bombita! ¡Vamos! ¡A un montón! ¡Es la polla! ¡Me matan, tío! ¿Por qué me atacan los señores bombas? ¡Ay! ¡Qué guapo! Quiero eso ¿Cómo lo hago? ¡Qué hora que hay la vida! ¡Vamos, Rush! ¡Speed Gear! ¡Vámonos! ¡Me gusta, me gusta! Lo de que te vas a usar a Torchman No sé yo, ¿eh? ¡Fuego con fuego! Sí, es verdad, tío Se supone que el arma Que va a poder Que va a pegar a este A este Robot Master Es el arma de Torchman Y... Y yo tampoco sé yo Hasta qué punto es buena idea No sé yo hasta... ¡Hostia, tú! El Boba Fett Este chungo Del Hacendado Nos trae aquí Un robot de Hacendado Para montarse A ver, robot pierna De Hacendado Venga, tú Me atacan por todos lados ¿Esto qué es? ¿Quiero matar a este Robot? Bien Vale, eh, eh Boba Fett Me cago en la hostia Bien, vale, vale A menos me dan vida ahora ¡Uff! Venga, bien A ver Es que es como que Madre mía, o sea Hay que tener un cuidado ¿Me ha molado? Como ha molado, tío Eso me ha encantado ¡Ay! Señores de juguete Me encantan los señores bomba Esto Mejor enemigo ever ¡Hijos de puta! Había pinchos arriba Me han troleado Me han troleado No esperaba que fuesen No esperaba que fuesen Unos pinchos arriba, tío Desde que murió Han Solo Boba Fett se dedica a fastidiar a Megaman Sí, bueno Oye, cada cual A lo que puedo Quiere ¡Vamos! Me encantan Os prometo que estos bichos Me molan un montón O sea, esos enemigos Me molan un montón Me han parecido maravillosos Así que claro lo digo El enemigo ese Que es medio bombita Me ha parecido maravilloso Por favor Amigo de ese enemigo Ya Tío, el El tío mierda este Es un cabrón Ahí, bien No parece muy difícil Me dice por aquí Edda Pues no, la verdad que no No me está pareciendo Especialmente complicado De momento Eh, eh, cuidado Ahora que no A ver, también No me estás cogiendo Ninguna explosión No sé si Las explosiones Serán insta-kill Si las explosiones son insta-kill Puede ser una puta La gorda Venga, bien Pero mola Porque parece como una especie De parque No parque de atracciones Sino en plan Como un programa De televisión O algo, ¿sabes? Vale, están explotas a sí mismos Vale, vale, vale A ver A ver Vamos Uy ¿Cómo cojo aquello, tú? No sé Bueno, no lo he cogido Pero ¡Ay! Ay Ay, cómo mola Que me tiran Que me tiran Bombitas, tío Me encanta Vale Y supongo que Hijos de Hijos de puta Chaval Ala, ala, ala Tú, tú, tú Qué locura Eso sí que me ha parecido bestial Eso sí que me ha parecido bestial Eso sí que me ha parecido Una Una bestialidad De repente Venga, va Vamos a llegar hasta allí Poco a poco Ya cogiendo el Cogiendo el ritmo No No parece excesivamente complicado Bien No hace falta que matemos a todos los malos Ni nada Vaya Me explotó Me exploté Me exploté todo Bien Coge toda la vida Uf, bueno Venga, va Vamos 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 pa'lante A ver si llegamos A ver si llegamos A la parte esa De los carricoches Esos de los señores Bomba Que todavía no me ha quedado Sinceramente no me ha quedado claro Cómo tengo que matarlo Bien Ah, vale Ya sé cómo tengo que cogerlo de arriba Tengo que Tengo que matar la bomba Tengo que tirar la bomba Para que Para que pille a los otros Ah, entiendo Vale Vale, vale Ya he visto Tengo que Es difícil, vale O sea, es más complicado De lo que parece Tengo que disparar A los A los bombitos Madre mía Tengo que Tengo que disparar A los bombitos Para que Para que les exploten A ellos Y no es fácil O sea, no es nada fácil No es fácil controlar ahí Que la explosión De a la De a la cápsula Y encima Evitar Que me voy a morir Tú Que me muero Tú, loco Y encima Evitar Que se Eh Venga, va Esta parte Solamente está en mí Bien Oh, bien Rompí la primera Genial, genial, genial Venga, va Lo tenemos Tirarme al señor bomba Ese Eh Tranquilo Estoy muy nervioso Bien Vale Eh, ahora va para atrás Me cago en la hostia Bien Ahora cambiamos de dirección Vaya Bien Oh, perfecto Toma ya Ja, ja, ja Que grande, chicos Que grande Oh, me ha molado Me ha molado ese Ese mini Mini boss Me ha parecido muy chulo, eh Vale, voy a imaginar Que tengo que ir por abajo Sí Bien Perfecto Eh, aquí hay pinchos Cuidado Ni el dragon camp De portaventura Va tan rápido Ja, ja, ja La verdad que no, tíos Vale Bien Vale He pillado ahí rápido Cuál era la Cuál era la potencia De disparo Ya he liado Ya la he liado Ya está Ya tenemos aquí otra vez Al tonto Poy a este Bien A ver Madre mía tú Que me van a destrozar Oh, 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 oh Oh, me ha juego Madre mía Madre mía, chaval A lo loco Vale, estoy como a cero coma De morir Estoy Uy, bombitas No Bien Perfecto Perfecto Ya hemos liado Vale, tío Esta pantalla Esta pantalla Me mola un mazo, tío Está todo guapa Hay que tener Cuidado con mil cosas Pero mola un montón Venga, bien Ah, perfecto Qué buena A ver Field explosion Tío, estoy a tres de vida Y me da miedo Que cualquier cosa me mate ¿Sabes? Me da miedo Que cualquier cosa me mate A ver, Johnny Piensa con la cabeza Oh Madre mía Loquísimo Hola, chaval Explosión pura No, Game Over No, tío Con lo bien que iba Tronco Hola Con lo bien que iba Tío Tronco Qué movida Bueno, venga, va No pasa nada No pasa ni media Me mola Esta fase Mola muchísimo, tío Está súper chula Está súper chula Esta fase De hecho, creo que Junto a la de Junto a la de Torchman Es la que más me mola O sea Qué bestial, tío Me gusta, me gusta Me gusta Además es chunga, tío Además es chunga Con lo cual Es una de bien, tío Bien O sea, una fase difícil Y entretenida La que toca pensar Toca darle vueltas, tío Y se puede hacer Y además es divertida Don Rafael Esa muerte me ha doliado Hasta a mí, tío O sea, sí Ha sido una pasada, eh Como ya tengo cogido Más o menos todas las cosas Pues voy a pasar un poco de Voy a intentar ir más rápido No hace falta que vayamos Cogiendo las cosas Podemos ir directamente Directamente corriendo Incluso podemos padecer De algunos enemigos Vamos No sé Los tanques rojos No sé para qué va a dar Vale, ahora tengo que vencer Tengo que vencer otra vez A los cohetes, tío Que es difícil Es difícil sincronizarlos Con la Con las explosiones Es muy difícil Sincronizarlo Con las explosiones Venga, bien Vale, a ver Es que me molan un montón, tío Son geniales Vaya, me dan Me dieron, me dieron Me dieron Tenía que haber saltado De otra manera Bien No le he dado Por poquito No le he dado Por poquito De nuevo Bien, ahora sí le he dado Venga Vamos Van a volver a hacer De nuevo Lo de Tío, cuando tiran Cuando tiran dos Es muy difícil Vamos a volver a hacer Ahora lo de Lo de ir Por un lado para otro Bien Una vez le pillas Una vez le pillas El El patrón No es tan complicado O sea Tiene su dificultad Pero no es No es en plan Súper difícil ¿Sabes? Bien Uno había explotado Genial Y el otro también Perfecto Toma Rápido, rápido Me ha gustado Venga, bien Vamos a por el siguiente Vamos a por la siguiente zona Venga Blastman Blastman Estoy Estoy a puntito De vencerte Field Explosion Os tengo ya Donde quería Madre mía Vale, a ver Esta parte Simplemente es Oh, que hijo de puta Tenía que haber ido Tenía que haber ido agachado Tenía que haber ido agachado Ey, mirad, tío Mirad el fondo Hay como unos matones Ahí como de cartón Que guapo, tío Parece que todo el escenario Es una especie como de Pues eso De parque de atracciones Rollo juego Con explosiones ¿Sabes? Está genial, tío Mola, mola, tío Me mola un montón Vale Esta es la parte En la que antes Me ha costado Porque No sé exactamente Si lo he hecho bien De todo Oh Mirad el juego Bien, bien, bien Perfecto Venga, vamos Vamos Que nos vamos Bien Cuidado con eso Cuidado con esto Ya os digo Realmente no hace falta Que matemos a todos los bichos Sino que simplemente Busquemos El La manera de De no morir Uy, no morir Ay, palmo Tironco Y palmo, tío Me cago en la hostia Me cago en la leche, tío Y voy palmo ¿Sabes? Ay Mira, Rafael Dice Es como un parque de atracciones Ambientado en una ciudad de gangsters Tío Pues me mola mucho Me mola mucho Me mola mucho la ambientación Y me mola mucho el diseño De nivel este Está muy, muy chulo Muy, muy, muy chulo, eh Venga, tío Qué gilipollas Ahí me ha golpeado Por retrasado ¿Sabes? Porque no tiene otro nombre Por retrasado Venga, bien Perfecto Bien, encima me da vida Genial Pam, 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 pam Si es que no No, no No, no, no No rijo No rijo Bien Y perfecto No me dan Genial Vamos Me queda poca vida, chicos Bueno, poca Me queda poco más de Menos de la mitad Tenemos que tener con mucho cuidado Porque ahora vienen aquí Los señores Los señores pequeñitos Los señores de juguete Que me molan mazos los enemigos O sea, me han parecido maravillosos Y hay que Y hay que vencerlos Uff Pero he estado a punto, eh He estado a punto de llegarme Vale, estoy de nuevo aquí Venga, esta parte no es complicada Supone Bien Además puedo usar a los señores de juguete Para vencer a Vencer al tío ese de las gafas No de las gafas, del escudo Vale, a ver No me voy a jugar Vale, chicos Voy a usar un tanque de energía Para ir a tope Y poder Vencer Y poder hacer esta parte Vale Vale, 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 vale No ha sido tan difícil Vale, pensaba yo que iba a ser más complicado, eh Y estamos ya Estamos ya, estamos ya Uff Señores Señores de juguete Señores de juguete Justo antes de llegar a Blastman Venga, chicos Vamos a por Blastman Chicos Vamos a por Nos ponemos aquí el arma de Torchman Y vamos a por Blastman Vamos a por el último de los Robot Masters Explosion Vamos a ver Vamos a ver Se supone que con el arma de Torchman Deberíamos tenerlo Más o menos fácil Pero claro Si logramos darle Vale, sí Le quita mazo de vida Pero claro Tiene que darle Oh, oh Liada Tú, que nos tira minas O algo así ¿Qué movida es esta? Vale Hostia, tú Oh Os juro que pensaba Que me había matado a mí Os lo prometo Os juro que pensaba Que me había matado él a mí ¿Por qué he visto esas explosiones? ¿Has dicho? Ya está Me he ido Me he ido Os lo prometo, eh Os juro Que estaba convencido Que me había dado a mí Oh, qué guapo Cómo ha molado, tío Ha sido genial Estaba muy chulo Venga, va Conseguimos el arma de Blastman Y, oh, tío Que el diseño ha estado guapo Final de película Ha sido chilísimo, tío Chain Blast A ver Qué arma nos da Ay, mira cómo molo Ah, mira Son como minas, ¿no? A ver ¿Puedo dirigir o algo? No, ¿no? Ah, se pegan a los enemigos Ah, y puedo tirar dos ¿No? He visto que puedo tirar dos Vale, es como A ver Si tiro dos Uno pega al otro Ah, como que hacen más Más aura, ¿no? Sí, efectivamente Hacen como más Como más onda de choque Me mola, me mola A ver Y con el atraje este ¡UOLO! ¡Hala, chamalín! Claro, y esto es lo que Y este arma Es el que es fuerte Contra Brickman Que es el primero que hice En su primer momento En el primer momento Me mola, me mola Me mola Me mola el rollo Está guay High five A ver Toca historia, chicos Claro, que nos hemos vencido A los 8 Robot Masters ¿Dónde está Wily? Señor Auto Auto es como el Jarvis De Mega Man ¿Sabes? Es como Jarvis Por favor Qué guay, tío Me mola, me mola Bzzz Bzzz ¿Qué pasa, chiquitín? Alguien nos está Pidateando a señal ¡Oh, no! Estamos jodidos Podría ser Adivino quién es Va a ser Wily ¿O quiere si no? Efectivamente Mírale Ay, que carito Me encanta Me encanta, tío Me encanta, tío Tiene las coordenadas Y no, mira No dice dónde está Mira, perňal ¿El castillo de Wily Siempre es el mismo? Pregunto Ver a mi mega fortaleza Te estaré esperando Pues nada Se habré ido ya como 10 veces Me mola, me mola, tío, me ha molado Just Thor, Just Thor Vamos, Jarvis Me encanta que Roll está ahí pues como Be careful out there Pues nada, molaría más Un modo de juego que fuese Jugar con Roll, estaría bastante chulo Y efectivamente en el medio se te pone La pantalla de Dr. Willy Que grande, que grande Oye pues, nos hemos hecho los 8 Robot Masters Como lo veis Como se os queda el body chicos Perita, perita Canlita en rama, ha sido genial Bueno, vamos a dejar el video de hoy por aquí Ya sabéis que esta serie la estoy haciendo En directo Con lo cual, los que me están viendo ahora mismo En Streamcraft Pues lo están viendo Pues obviamente en rollo premiere Rollo antes de que os saque En el canal de Youtube Y lo que me estáis viendo en Youtube Sabéis que, sabed que estoy haciendo Las series de en directo ¿Vale? O sea que estoy haciendo series En Streamcraft en directo Y que tenéis en el enlace en la descripción Seguramente para cuando se vea este video Pues ya no estaré jugando Mega Man 11 Sino que estaré jugando otro Pero, oye Yo creo que estaría Que está bien que lo echéis un vistazo Y que podáis ver Porque además Como ya sabéis Me ayudáis directamente Si me veis en Streamcraft Y nada más chicos Voy a ir dejando ya el video de por aquí En el siguiente video de Mega Man Ya diremos al castillo de Wily No sé cuantas pantallas serán No tengo ni idea de como se dividirán Y no sé que sorpresas nos encontraremos Puesto que aquí el castillo de Wily Siempre es donde más cosas raras Es lo que suelen pasar Así que esperemos que estemos Esperemos estar fuertes Para el siguiente Para el siguiente capítulo Y poder Y poder darle caña Y nada más chicos Espero que os ha gustado Y nada más chicos Si os ha gustado Suscribiros Pasad por el canal de Streamcraft Y también por el canal de Twitch Para cuando queráis verme en directo Y que espero que hayáis pasado muy bien Nos vemos en la próxima Hasta la siguiente video Un besazo ¡Suscríbete al canal!